Dejó su carrera de laboratorio clínico y también su trabajo como recepcionista de un hotel para dedicarse a un emprendimiento propio y muy novedoso. Combinó su amor al ciclismo y a la gastronomía para crear Café Bike. Buen día, mi nombre es Eduardo David Espinosa. Mi negocio se llama Café Bike. Es un servicio de café, o sea, el desayuno de oficinista entre gente, ¿cómo te digo?, gente urbana a la cual puedan desayunar café, chipas, mixtos. A través también tengo una máquina donde yo pueda sacar cafés de granos para gente que quiera tomar un lindo café. Su principal motivación es su hijo de 7 años, quien tiene autismo y asiste a terapias de muy alto costo. Yo tengo un hijo, la cual se llama David Santino. Él es mi razón de vivir, a la cual yo por él quise luchar de esta forma. Él tiene autismo, está a nivel de Asperger y a la cual estaba en una fundación llamada EPA. Comenzé a llevarle a las terapias y los costos eran un poquito excedidos. No por el lugar ni nada, sino que económicamente a mí no me alcanzaba como para poder sustentarme entre todos. Y hace rato que ya no le estaba llevando, trataba de llevarle a públicos. Y en los hospitales públicos nunca hay. Todo trabaja aquí a un mes, de aquí a tres meses. Y me esforzaba bastante tenerle directamente en sus terapias. Su jornada inicia a las 4 de la mañana. Prepara el café y el cocido, carga las medialunas y las chipitas, que son preparadas y horneadas un día antes. Con ayuda de un amigo, adaptó un carrito a su bicicleta y con ello recorre todos los días. En un principio, se quedaba frente a la municipalidad de San Lorenzo, pero luego comenzó a realizar encuestas en su Twitter para que sus seguidores voten por el lugar que querían que visite. La novedad entre todos es un servicio gastronómico por parte y es un servicio ecológico, donde tratamos de ambientalizar y, como te puedo especificar, demostrar a la gente que no solamente tirando currículum conseguimos empleo. A las 11 de la mañana termina su labor, junta sus cosas y retorna a su casa por el mismo trayecto. Por la tarde comparte tiempo con su pequeño, lo lleva a las terapias, juega con él y luego se dispone a preparar todos los productos para el día siguiente. Es una forma de emprender, solamente depende de vos, no hace falta que otra persona te esté ayudando, solamente ponerte las pilas, ideate y comienza a emprender.